El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Titulares de las principales informaciones del día. Aquí está cómo se incrementarán los operativos de la policía y de la seccional tránsito y transporte y la agresión que se presentó también por parte de vendedores ambulantes contra funcionarios públicos quienes respondieron. Seminario Internacional Así, el gato de impacto reporta cómo las grúas inmovilizan motos que invaden la carrera 15 en dos sentidos desde la quebrada seca hasta la calle 44, prohibido transitar, pero muchos dieron papaya. Otra vez la pandilla de motociclistas irresponsables que violan todas las normas de tránsito y ponen en riesgo la vida de otros conductores siguen sin control los jueves comiéndose los semáforos como se aprecia en la gráfica por las calles de Bucaramanga. En la vereda Los Cocos, de Río Negro, murió Ismael, que compraba verduras junto con su esposa embarazada cuando perdió el control de su Renault 9 y fue a caer en un abismo. Ismael murió y su esposa quedó herida. Peligrosas maniobras de motociclistas imprudentes en plena autopista Quirón, en la vía Bucaramanga, antes de llegar al Puente El Bueno. El Gato de Impacto reporta los operativos que hicieron las unidades de tránsito para el despegue del espacio público contra las motos estacionadas por la calle Novena frente a la Universidad UDI. El general Ramiro Castillón, director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, anuncia incremento de operativos en contra de todas las modalidades de piratería. Capturado estudiante de 17 años que extorsionaba a su compañero de clases con amenazas de muerte para que le entregara 200 mil pesos en efectivo y unos audífonos. Ahora el avispero de Carlos Julio Castellanos habla bien del alcalde, qué bien, sobre el acuerdo entre el sindicato y el acueducto Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga. Brutalmente atacada a machete por su esposo, la mujer en Puerto Parra, el 12 de julio. Por eso hoy iniciamos esta campaña, para que usted se comunique al celular 322-717-7235 y que auxiliemos a esta señora que fue agredida a machetazos por su ex marido o su ex compañero sentimental. Este es el delincuente que agredió a machete, a su ex novia, porque ella no quiso volver a vivir con él. Sus hijitos hoy están desamparados, por eso ella incapacitada logró recuperar el movimiento de las manos, pero dentro de dos años no podrá volver a trabajar para darle de comer a sus hijos. Por eso hoy en impacto iniciamos esta campaña. Mujer víctima de violencia intrafamiliar no podrá trabajar durante dos años, pero su compañera y amiga María Chacón Rodríguez, amiga de la afectada, emprendió campaña para que se le puedan donar algunos elementos. Así el Bike Week Medellín 2016 se va a desarrollar durante el mes de octubre en la ciudad de la eterna primavera. Así de despejada el espacio público y los andenes quedaron los vecinos también satisfechos en la calle novena frente a la universidad de la UDI, donde era frecuente que los peatones tuvieran que arrojarse a la vía para poder transitar dado que las calles estaban invadidas de motos. Comenzamos. Esta enorme piedra o dos piedras amenazan con caer sobre unas viviendas en Sanquil, razón por lo que los habitantes piden ayuda de las entidades del Estado. Comenzamos. ¿Cómo es que se incrementaron los operativos contra los vendedores ambulantes que invaden el espacio público en el centro de Bucaramanga? Algunos reaccionaron. Una señora quiso agredir con unas tijeras, según los funcionarios, a un funcionario de espacio público quien le puso la mano y la señora cayó. Los otros vendedores ambulantes con los palos de las sombrillas también intentaron agredir. Sin embargo, el subsecretario de gobierno de Bucaramanga, el doctor Cavanzo, y el secretario de gobierno, el doctor José Ignacio Pérez Cadena, ofrecieron disculpas a la ciudadanía, pero dijeron que se continuarán con los operativos en contra de los vendedores que creen que la única forma de salir de la ruina es trabajar invadiendo las calles. En el video se puede observar cómo el funcionario público retira a la fuerza a la mujer y posteriormente se va a los golpes con otro vendedor informal. Al respecto, el subsecretario de Interior manifestó el descontento de este hecho. Hemos conversado con él, personalmente le hice un llamado de atención verbal, el supervisor del contrato también le va a hacer un llamado de atención por escrito para manifestarle el rechazo de estos hechos. A todo el grupo de control de espacio público se le dejó claro, lo dejamos hoy claro de manera pública, que no se dejen provocar, que no haya ninguna agresión a los ciudadanos, que para eso también contamos con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para interceder cuando haya una alteración del orden público. Por su parte, los vendedores ambulantes señalan actos de agresión por parte de los funcionarios al momento de realizarse en los operativos y expresan que esta es la única manera con que ellos cuentan para conseguir el sustento diario. Los funcionarios nos maltratan, nos pegan, nos quitan la mercancía y no estoy de acuerdo en eso, porque nosotros somos vendedores ambulantes y tenemos la obligación de llevarse el sustento para la casa. Vienen y nos atropellan, nos golpean, nos roban nuestras mercancías, nosotros aquí vinimos es a trabajar. Es importante tener los espacios públicos recuperados, pero también hay que dotarlos a ellos de una estrategia a través de proyectos productivos para que puedan hacer otra cosa. Los operativos continuarán, así como los vendedores con sus puestos informales, mientras no haya una solución que beneficie a esta comunidad. Sí, pero yo estoy de acuerdo aquí con lo siguiente, a mí me da pena y voy a opinar, pero muchos vendedores ambulantes que fueron reubicados en el Centro Comercial San Bazar desde anteriores administraciones, los locales del Centro Comercial San Bazar y desde allá del Centro Comercial que queda en la carrera 15, del Fegali, los utilizan solamente para guardar la mercancía, pero ellos salieron a la calle. O sea, soluciones sí tienen. Que no hacen estrategias y que les gusta estar amañados en la calle es otra cosa. Pero lo cierto es que no pueden los vendedores ambulantes, poquitos, dañar el interés general que es el espacio público. ¿Por qué? Porque con las zorras, con los puestos de ventas, no solamente invaden los andenes por donde pasan los peatones, sino que también invaden parte de la calle. Entonces el peatón tiene que irse a la mitad de la calle arriesgando la vida tras de que hay motociclistas irresponsables que hablan a toda por las calles y que no respetan al peatón. Imagínense, y por las calles invadidas y los andenes, yo estoy de acuerdo con la autoridad. Esta ciudad tiene que ser ordenada, no una ciudad de nadie. Y estoy de acuerdo con que se siga recuperando el espacio público. Es cierto que hay gente que tiene necesidad de llevar el sustento a sus familias, pero es que las ventas ambulantes no es solamente el único sustento. Y yo he hablado con varios vendedores ambulantes, dice José, tienen razón de a veces que nos dan duro. ¿Por qué? Porque mire, mire ese ahí, ese puesto, cuando yo paso por la calle 33 y la 34, vea, sobre el andén, y uno le dice y se le va a dar el cuchillo diciéndole sapo y que no sé qué más, me dijo un propio vendedor ambulante que estaba ahí. José, es que a veces nos ganamos las cosas. Y sí, porque no es que el funcionario haya querido agredirlos, sino que el funcionario cuando se vio agredido, pues uno no es pendejo. Yo porque soy un funcionario público, entonces, ojo, porque soy policía, entonces tengo que cerrar los ojos y que me peguen. No, no, no y no, porque para eso están investidos de autoridad con un chaleco y tienen el respaldo de la policía para ejercer esa función. Entonces, aquí que los periodistas no los convirtamos en idiotas útiles de unas personas que quieren crear caos y desorden en la ciudad y que no respetan a ninguna autoridad. Que le roban las mercancías, no. Las mercancías se las decomisan y si no hacen un acta, pues las de mercancía la pierden si no las reclaman. Pero lo cierto es que no pueden invadir el espacio público que es de los peatones y es de la ciudad. No de unos poquiticos que vienen de otras ciudades aquí a fomentar el caos y desorden. Porque la mayoría de vendedores vienen del norte de Santander, vienen del Magdalena Medio, vienen de otros pueblos. Y son gente que se acostumbran no solamente a invadir las calles, pero no hacen una competencia leal. Porque vendedores que se salieron de las calles están pagando locales, se está pagando servicios y resulta que ahí al frente de la calle que ellos abandonaron donde tienen el local, ahí se le cuadran otra venta ambulante que le hace competencia. Entonces, de la calle vende y él que está pagando servicios que se retiró de las calles porque era vendedor ambulante no vende, no estoy de acuerdo. Seguimos en impacto. Saludo motero para los amigos que a esta hora nos sintonizan. A los amigos de la Federación Nacional de Cacauteros. Mire que tenemos este importantísimo evento en Florida Blanca. Santander será sede del cuarto seminario internacional de comercialización y calidad del cacao. Aromas de paz de Santander. Queda el futuro de Colombia para el mundo es el cacao. Agosto 24, 25 de 2016 en Florida Blanca, en el Cerro del Santísimo, se estará realizando esta actividad. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, de la Presidencia de la República, todos por un nuevo país. La Federación Nacional de Cacauteros. Santander nos une, Gobernación de Santander y el Fondo Nacional del Cacao, que es el organizador. Entonces, ya saben, Aromas de Paz, el próximo seminario internacional por parte del Presidente Ejecutivo de Fe de Cacao, el doctor Eduardo Vaquero y de la Directora Técnica de Santander, la doctora Jacqueline. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que el gato de impacto reporta los operativos que se realizaron. ¿Dónde fue esto? La inmovilización de las motos. Hay gente que es bruta y necia. Dicen que no invadan el carril de Metrolínea, ni por la carrera 15, ni tampoco por la autopista. Y hay gente que le gusta regalarle la plata al tránsito. ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué tienen que darle papaya? Para que les saquen multas y fuera de eso, para que les inmovilicen la moto en grúa. Miren lo que pasó, gato. Siga usted. Estas motos fueron movilizadas por el carril cruciado de Metrolínea. Estos motos fueron movilizadas. Estas motos fueron movilizadas por el carril cruciado de Metrolínea. Bueno, eso es lo que reportaba el gato que hasta gritaba llamando al mono. El gato de impacto, mi amigo Felipe Francisco Rueda. También saludo para el parqueadero de motos que hay allá detrás del centro comercial Acrópolis en la entrada del mismo, ¿está autorizado? No. De ahí pueden entrar las grúas y los agentes de tránsito a recoger las motos y a sacar partes. Está autorizado el que esté dentro del centro comercial, por fuera, invadiendo la vía pública. No es autorizado. Y allá también van a ser operativos para que no guarden las motos ahí. Lo que van a pagar ahí, hagan un acuerdo de pago, que pagan una mensualidad y les haga más barato, pero dentro del parqueadero, no por fuera de un parqueadero. Si usted quiere llevar un carro a arreglar, si su carro está en malas condiciones o está consumiendo gasolina o puede fallarle de frenos o lo tiene listo, porque ya tiene que hacer el certificado técnico mecánica, llévelo a Eliud Alvarado, el técnico automotriz, que usted lo puede llamar al siguiente número celular que aparece allí, 317-684-4508. Eliud Alvarado a este número, 684-4508. Llame Eliud Alvarado o vaya a la calle 32 entre carreras 26 y 27 subiendo del parque de los niños. Ahí está Eliud Alvarado técnico. Guarden ese número. Hoy fueron los amigos de Volkswagen de Colombia, del Club Volkswagen. También fueron los amigos del Club Willys. Todos los que quieran ir allá a arreglarle. En un momentico, vea, un señor tenía una falla de hace rato de su carrito blanco muy bonito. Lo llevaba en donde varios mecánicos y todos se lo dejaban lo mismo. Como este señor Eliud Alvarado, en 15 minutos le arregló el carro y el señor se ha salido satisfecho. Y lo que le cobraba un mecánico, 100 mil pesos, este le cobró 30 mil pesos. ¿Por qué? Porque trabaja honestamente y hace las cosas bien. 317-684-4508. Seguimos en impacto. Ah, saludo motero para los servientes que nos están inscribiendo. Mi amigo, el patrullero Miguel Méndez de la Policía Excepcional de Tránsito y Transporte, a su bella esposa, abogada también, que hombre, estamos intentando de que nos la metan a trabajar en la alcaldía de Bucaramanga o en el área metropolitana, ahí estamos. Y también, saludos para su pequeño hijito que está en la sintonía, mi amigo Méndez, un hombre, un gran amigo, una calidad, junto con el mayor Moreno y también con Rubén. Saludos también para otro que está estrenando como papá, mi amigo del patrullero Murillo, quien está felizmente comprometido con su esposa, con la vida y ahora que le llegó a esa criaturita bella que está más feliz de siempre. Saludos a motero. Seguimos. Ah, vamos a saludar también a otro. A José Liscano, del kilómetro 8, que también nos está sintonizando. Veamos a continuación cómo la pandilla de motos sigue violando las normas de tránsito, se comen los semáforos en robo, van por la carrera 27 a toda, haciendo canguros, haciendo oindos, no llevan chaleco, no llevan tampoco casco algunos, no tienen revisión técnico-mecánica, no tienen soda y se comen el semáforo porque ellos quieren pasar en caravana. Y ahí del que se les atraviese, lo agarran a pata. Miren lo que pasó anoche en la carrera 27 con calle 34. Es normal que esta pandilla haga de la suya los jueves y que no tenga ningún tipo de control. Estamos muy mal de policía de tránsito y de agentes de tránsito Bucaramanga y grúas. Otra vez volvió a salir la pandillita de Ñedos, otra 27. Ustedes pueden apreciar la cantidad de motos. Y el semáforo está en verde y ya cambió, o va a cambiar a robo. Y miren ustedes cómo siguen todas las motos comiéndose el semáforo en robo. En este momento van hacia el estadio, donde hacen piques, miruetas, van por lo menos 200 motos. Y en comienzo de este semáforo en robo, como lo pueden apreciar en las imágenes. Seguimos en impacto grave. Estamos intentando comunicarnos con la policía a ver por qué el comandante de Policía de Tránsito, el mayor Abelardo Moreno, y también con el comandante Javier Sandoval, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito, para que nos digan por qué estos siguen patrullando las calles de la ciudad y nunca le están montando operativos por donde se desplazan ellos. Y como me decían algunos taxistas, José, porque yo no me quise quitar por ahí por la vía del estadio, ese pedacito entre la glorieta del estadio, abajo al Colegio Santander al salir de la cancha Marte, porque yo estaba parqueado ahí mientras hablaba por celular. José, me agarraron el carro a pata porque dice que yo no me quitaba y que ellos tenían que hacer piques y hacer maniobras peligrosas. Increíble, por eso hay que quedarle duro miserables. Saludos para Gerardo Vázquez, de los vendedores de los snacks, que Bucaramanga reparte tienda a tienda. Saludo motero para él, mi hermanito. También saludo para Óscar Armando Rincón, en San Bernardo, auxiliar de tráfico de la construcción del Mesón de los Búcaros, de la obra del Mesón de los Búcaros, y a todos los amigos paleteros, auxiliar regulador de tráfico. Seguimos en impacto. Cuando usted piense comprar un seguro obligatorio, piense en el grupo Manejar, porque es que el grupo Manejar le tiene a usted el seguro obligatorio original. Además, si usted no tiene toda la plata, se lo financian. ¿Qué otra cosa tiene Manejar? Que el 683-2500, usted llama al grupo Manejar y tiene también la licencia de tránsito para que usted pueda conducir carro, para que haga el curso y aprenda las cosas bien, y le tenga la legalidad de todo. En Seguros Manejar, el grupo Manejar en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, y en todas las direcciones del grupo Manejar, usted encuentra esta gran promoción. Seguimos. En la vereda Los Cocos, de Río Negro, una pareja de esposos de aquí, Bucaramanga del Norte, se iba con su carrito Renault 9, viejito, a comprar verduras a los campesinos directamente en las fincas, y luego traerlas y venderlas para ganar alquilo, tener mayor marquen de utilidad y, por supuesto, tener ingresos mejores. Iba con su esposa embarazadita, hombre. Lamentablemente, el carro no lo tenía en buenas condiciones. Se fue por un abismo. Él se mató. Y la señora embarazada, gracias a Dios, está bien. Y la criaturita también. Ismael y su esposa se encontraban en la vereda Los Cocos, adquiriendo verduras, que luego serían comercializadas en Bucaramanga. Sin embargo, cuando regresaban, sufrieron el aparatoso accidente. Venía en la vía de la calera y se quedó sin frenos, sin dirección, y se salió a la carretera. Cayó a una ahí, como a 30 metros, lamentablemente. Hasta el lugar llegaron los hermanos de Ismael, quienes intentaron auxiliarlo. Sin embargo, las lesiones que el hombre había sufrido eran demasiado graves y no fue posible evitar su deceso. Sí, llegó un hermano y los familiares, unos familiares y unos vecinos llegaron a auxiliarlo. Pero la echaron a un carro, pero lamentablemente de camino, fallecido. La mujer que se encuentra en estado de embarazo logró salvarse milagrosamente. Sí, claro, ella sí. ¿No sufrió ningún tipo de heridas? Por ahí lecciones, pero mínimas. No, el carro está ya todavía, sí, quedó bastante destrozado. ¿No han ido a sacarlo? No, no, no se ha sacado hasta el momento. El levantamiento del cadáver se hizo en el Hospital del Norte y luego fue trasladado a Medicina Legal, en donde fue entregado a sus familiares para ser llevado luego a Río Negro, en donde le darán cristiana sepultura. Lanzé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados e equipsión. Con Lanzé Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lanzé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. 4 Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4 Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Seguimos en el impacto. Saludos moteros a los televidentes que siguen con nosotros. ¿Qué peligrosas maniobras hace este motociclista imprudente en la autopista Girón? Fue captado por un amigo mío, por el paisa, el paisa Ortegón. Mire usted esa maniobra súper peligrosa que realiza este motociclista. Y ahora, Yadir, cuando lo tenga cerquita me hace el favor y miramos la placa de modo que congela y vea la placa nada más. Esto es en autopista entre Girón y Bucaramanga. No, más cerquita. Ahí alcanza a tenerlo más cerquita. Ayúdeme a identificar la placa un poquitico más que ahí tiene una sombra. Ahí. Uy, no. Un poquitico más atrás. Mire las maniobras tan peligrosas que hace este motociclista en pleno tráfico de la autopista a Girón. Ahí ustedes van a poder apreciar la placa un poquitico desde el ordenador un poquitico atrás. Atrás, atrás, atrás. No. Bueno. No, bueno. No alcanzamos. Lo cierto es que no alcanzo a apreciar bien esta motocicleta. Es una AX100. ¿Qué maniobras tan peligrosas realiza este motociclista? Y eso que por ahí pasan los agentes de tránsito y los de policía de tránsito. Y grave, porque mire, esas maniobras son muy peligrosas. Mire la bomba que hay ahí al frente. Increíble, ¿no? Pero esto pasa en las calles de Bucaramanga y aquí no vemos las autoridades de tránsito actuando. Pero sí vemos muchos retenes molestando a la gente trabajadora, pero no en aquellos lugares en donde realmente deben sancionar a las personas que cometen todo tipo de infracciones. Saludos. A esta hora para el señor comandante encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, el intendente Coronado Gómez Leonardo, que nos está sintonizando también, intendente, párele bolas porque esto es inconcebible que sigan haciendo esto a esta gente. Increíble, ¿no? Pero bueno, seguimos en impacto. El gato reportero de impacto nos muestra hoy cómo hubo un operativo de despeje ayer tarde y en la noche sobre los andenes en las calles aledañas a la UDI, la Universidad UDI, en la calle novena más abajo de la UIS, entre carreras creo que es 22 y 23, si no me equivoco. lo cierto es que la verdad los estudiantes son perezosos, igual que allá en la calle 50 con carrera avenida González Valencia donde hay una universidad, Corpo Cides, y ellos prefieren parquear afuera que parquear adentro en el parqueadero donde no le roban la moto y la moto está más segura y prefieren parquear afuera invadiendo el espacio público y que la grúa le lleve la moto y que le saquen un comparendo y tenga que pagar parqueadero de 26 mil pesos diarios mientras sacan la moto y si no tienen multa pero si no, no pueden sacar la moto. Pero vea, ese operativo de espacio público lo reportó el Gato, reportero de impacto. En este momento queda despejado todo el sector de la calle novena con mil y tres donde está la universidad de investigación de desarrollo UDIS de Caramanga. O sea, el transporte ya... Entonces, es una hecha petición de la comunidad que se está enfrentando parquear a moto en todos lados de la vía. ¿Qué grave es esa situación que se sigue presentando? ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de algunos. Es que no sabemos hacer las cosas bien. Preferimos dar papaya. Y mire, en el centro pasa lo mismo. Hay muchas personas que prefieren dejar la moto afuera del parqueadero abandonada que guardar el parqueadero. Y cuando pasa la grúa ahí sí llora, ahí sí se la ventan. ¡Ay, no! Es que no tengo que movilizarme. ¿Usted cómo me va a hacer ese daño? Los agentes de tránsito y de policía no le hacen ningún daño. Ellos están cumpliendo la ley. El daño lo hacemos nosotros mismos o usted mismo cuando deja abandonado el vehículo. Y ahora como el alcalde de Bucaramanga les dio a los japoneses, a los coreanos, perdón, les va a dar el contrato para que semaforicen la ciudad, que no le cueste un peso a la ciudad y que se lo financien ellos mismos. Entonces, el alcalde de Bucaramanga y la dirección de tránsito le darán autorización a los japoneses para que instalen las cámaras de fotomultas y videomultas en los semáforos, en ambos, en el que va en la mitad en el separador y el otro que va en el andén. ¿Cierto? En cada andén van a colocar una cámara de videomultas porque los motociclistas tienen la costumbre y algunos carros también y taxistas, van por una avenida doble y en vez de hacer la duda, dar la vuelta, se hacen así y colocan aquí. Otros dan reversa, otros hacen el giro prohibido, otros motociclistas se suben por los andenes, otros se saltan el separador, otros pisan la raya y ahora cuando lleguen las cámaras de fotomultas por ahí, póngale un añito o dos añitos, van a llorar más de uno y van a echar madrazos contra las fotomultas, pero ¿quiénes van a echar madrazos? Los que son irresponsables, los que violan las normas de tránsito y ahí sí estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas y todos los que opinaron en la página de Vanguardia sobre la noticia de las fotomultas estaban a favor. Solamente uno o dos idiotas son los que hablan en contra de eso porque se quedaron como los terneros mamando porque su jefe político los concejales están mamando que el alcalde los dejó mamando a los concejales porque no les ha dado ninguna participación política y entonces están como la perros como perros esperando a ver qué medrugo de pan le tira el concejal y el concejal no tiene ni siquiera para comer ni para pagar las deudas porque muchos se endeudaron pensando que iban a ganar con Carlos Ibañi y ¡pá! ¡Mamola! Ganó fue Rodolfo y el que les puso el café a 40. ¡Ay Dios! Bueno, eso estuvo bueno, esta pelea está bacana. Seguimos. Ah, vamos con dónde es que nos pueden arreglar el cabello a la señora la pueden poner bonita pero también dónde es que es el seminario internacional de comercialización y calidad del cacao para mejorar la cacao cultura colombiana la tonelada de cacao está cerca de los 2 mil dólares va a ser regresenme la imagen anterior por favor el seminario cuarto seminario internacional va a ser en Bucaramanga en Santander perdón en Florida Blanca escogido por parte del director nacional de Fe de Cacao aromas de paz de Colombia para el mundo se llama el seminario agosto 24 y 25 de 2016 aromas de paz para Colombia y para el mundo en esta fecha en Florida Blanca auspician la ministerio de agricultura la presidencia de la república todos por un nuevo país federación nacional de cacauteros gobernación de Santander Santander nos une y organiza el fondo nacional del cacao seguimos el general Ramiro Castillón el director nacional de la policía de tránsito y transporte anuncia que se van a incrementar los operativos en contra de todas las modalidades de piratería piratería con carros piratería con uber piratería con motos y piratería con empresas de transporte legalmente constituidas que no sacan las planillas de viaje y la tarjeta de operación no les permite trabajar sino en ciertos lugares y están cubriendo rutas de manera ilegal general que están haciendo las autoridades para combatir la prestación de servicios que son ilegales en el país en el tema de transporte bueno la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional ha dado instrucciones precisas a nuestros hombres de tránsito para que hagan controles efectivos contra la ilegalidad llámese como se llame provenga de donde provenga aquí quiero decirles que durante el año inmediatamente anterior se hicieron más de cuatro mil cuatrocientos veinte comparendos solo aquellos vehículos que estaban cumpliendo esa actividad ilegal este año ya se han hecho más de dos mil trescientos cincuenta de esos comparendos contra estos vehículos se han inmovilizado el año pasado más de cuatro mil trescientos diez y este año van más de dos mil seiscientos vehículos inmovilizados por estar cumpliendo esta actividad ilegal decirles a aquellos usuarios que van a tomar o a pedir un vehículo de servicio público lo hagan con las empresas legalmente constituidas so pena de ver interferidos sus trayectos porque la policía va a seguir combatiendo la ilegalidad y decirle a todos y cada uno de nosotros que no contribuyamos con la ilegalidad y que estar haciéndole apología a la ilegalidad lo que hacemos es incentivar a que se siga proliferando al contrario aquí todos tenemos que combatirla que nos den información a la policía para poder hacer presencia en esos sitios críticos como hasta ahora lo hemos hecho hablo de terminales de transportes terrestres aéreos en centros comerciales lo mismo que en hoteles en zonas gourmet y en sitios donde sabemos que permanentemente estos vehículos están buscando la oportunidad para prestar este servicio para la policía está claro empresa que no esté legalizada es ilegal y vamos a seguir haciendo los controles correspondientes en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis por plas fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 por plas papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lance cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 saludo motero para todos los televidentes en colombia y el mundo que nos siguen viendo muchas gracias mire este joven de 17 años estudiante para tener 17 años y estar estudiando el primer semestre de una carrera es que el muchacho era una lumbrera más o menos pero ni tan lumbrera porque muy bruto como se le ocurre querer tener plata fácil en vez de trabajar o pedírsela a sus papás o aguantarse ahora tener un antecedente que ninguna en ninguna universidad lo van a recibir se tiró la vida este muchacho por rata quiso dárselas de vivo haciéndole matoneo a otro muchacho compañero de estudio le dijo que si no le entregaba 900 mil pesos y unos audífonos que lo iba a matar que le iba a agredir que le iba a dar cuchillo o iba a matar a algún familiar lo cierto es que el muchacho se cansó de recibir amenazas por llamadas telefónicas por el whatsapp y le contó al gaula y el gaula dijo sígale la cuerda negocie dígale que le va a entregar una plata que le va a entregar 200 mil pesos bueno sí que dónde me los llevo no que tráigamelo aquí a florida en tal parte y le montaron el operativo con el gaula y lo cogieron el joven de 17 años fue aprendido en el momento en que cobraba la suma que le exigía a su víctima un joven que a través de llamadas mensajes por whatsapp estaba extorsionando a otro joven amenazando lo que atentaba contra él y su familia la víctima quien era otro menor de edad puso en conocimiento de las autoridades lo que le estaba sucediendo lo que facilitó que la policía procediera de inmediato para evitar la comisión del delito y capturar al autor afortunadamente se puso en conocimiento de nuestro grupo especial del gaula y se logra la captura de este joven se le incauta 900 mil pesos y un celular con el que estaba cometiendo o era el instrumento para hacer la extorsión el constante temor por parte de la ciudadanía para denunciar casos como este es una de las causas para que la policía no pueda actuar de manera efectiva por eso los uniformados se invitaron a denunciar garantizando siempre la reserva de la identidad yo pienso que es un error que está cometiendo la comunidad de pronto un temor pero aquí la invitación es que cuenten con la institución con todas las capacidades institucionales que cuando la denuncia se hace se reporta oportunamente hay un resultado contundente de la institución entonces la invitación es no se queden callados denuncien búsquenos tenemos muchas formas para conectarnos a través de las redes sociales de whatsapp líneas telefónicas el 123 inclusive por correos electrónicos para el tema de la identidad reserva de identidad el menor infractor quedó a disposición de la fiscalía segunda de infancia y adolescencia que se encargará de definir su situación jurídica como se tiró la vida a este muchacho por afanado hombre haga las cosas bien Dios no le falla a ninguno Dios mire llega en el último momento cuando usted cree que ya no puede más ahí llega el señor hoy el señor me bendijo grandemente y este mes espero que el señor me bendiga grandemente también porque van a llegar muy buenas noticias gracias a todas las oraciones que ustedes están haciendo para que el señor me proteja de los que no les gusta como yo hablo y como yo les ataco y para que el señor me bendiga con mucha prosperidad con nuevos anunciantes vamos a estar muy bien mañana tenemos el desfile de Jarlistas en el Club Los Renegados y Fariseos de Bucaramanga a los alrededores del Centro Comercial Cañaveral porque es el aniversario del Centro Comercial La Florida con la transmisión de Olímpica Estéreo y el Hammer la unidad móvil de Olímpica Estéreo va a estar acompañándonos en esa gran caravana de Jarlistas para que toda la gente de Florida Blanca y de Bucaramanga que quiera ver a los Jarlistas las mejores motos las más bonitas motos de alto cilindraje Custom y BMW Harley Davidson las puedan ver mañana a partir de las 4 de la tarde desde las 4 de la tarde vamos a hacer un recorrido con los Camper Cross de los Willys de Club Willys por los alrededores del Centro Comercial La Florida en todo el sector de Cañaveral cuando usted piense en comer rico haga como yo vamos a comer delicioso ¿en dónde? en Carbonileña el Parque Turbay Carbonileña el Centro Comercial de La Cuesta y también en Carbonileña del Poblado a la entrada del barrio del Poblado mire hoy yo almorcé un delicioso lomo de cerdo de media libra ayer yo por lo menos a mí soy un fanático de la sobrebarriga porque es asada el carbón o sea no hace daño las personas que tienen problemas con los fritos no allí es todo asado al carbón las chatas espectaculares mi amigo Alfredo Barrera hoy se comió ¿qué fue lo que comió Alfredo Barrera? ah una punta de anca una media libra de punta de anca el martes yo comí costillitas de cerdo el miércoles comí una chuleta de cerdo muy rica también y esas son las comidas que me encantan las chatas también lógicamente la pechuga que es media libra o sea es una vaina como si fuera de pollo gigante por eso en Carbonileña es rico ir a almorzar y si usted no quiere almorzar cualquiera de estos platos pues hombre almuerce combo del mediodía hamburguesa especial con gaseosa con papitas y con sopa si quiere 11 mil pesos hamburguesa mixta 14 mil hamburguesa sencilla 9 mil o lo que usted prefiera de los asados el carbón de la carta también en Carbonileña del parque Turbay seguimos miremos ahora como Carlos Julio Castellanos ha entrado en una muy buena etapa que es la de hablar bien del alcalde me encanta eso porque así se resalta lo bueno lo positivo que haya para la ciudad y es bueno que todos los periodistas apoyemos al alcalde porque está logrando cosas buenas sin atropellar a nadie porque no quiso atropellar a los del acueducto les dijo decían ustedes o se quitan el 50% de sus beneficios en conquistas sindicales o liquido la empresa y esto fue lo que Carlos Julio Castellanos resaltó en su sección picante de el aguijón creo que se llama no, no el avispero no, no, no no el avispero el avispero los fines de semana el aguijón creo que es algo así parecido bienvenidos al enjambre en Oro Noticias razón tenía el alcalde Rodolfo Hernández cuando denunció las frebendas que de hace muchos años han venido disfrutando los trabajadores sindicalizados del acueducto de Bucaramanga no cabe duda que esos privilegios distan mucho de lo que normalmente tiene la clase obrera y deja muy mal parado al sindicato de la empresa pero lo que más nos dejó sorprendidos o más bien diría perplejos a los periodistas luego del ultimátum que les había lanzado el burgo maestro en la forma cínica con que el vocero de los trabajadores señaló que no han renunciado a ninguno de los beneficios sino que los aplazan hasta diciembre de 2019 cuando precisamente termina la administración de Hernández Suárez esta sí fue una salida en falso y ratifica que las denuncias hechas sobre el desmilfarro en el acueducto de Bucaramanga son muy preocupantes y que por ahí es donde más se ha desangrado el presupuesto de la compañía al punto de ponerla en graves aprietos financieros a todo señor todo honor y esta decisión del alcalde controvertido o no la debe aplaudir la ciudadanía porque ya no solo fue palabrería sino que con los hechos llevó a que los mismos representantes de los trabajadores aceptaran que estaban más que privilegiados al punto que dicen que solo falta que el gerente entre a sindicalizarse como lo hicieron empleados como bueno ahí se nos acabó un momentico pero bueno más adelante le volvemos a pasar veamos ahora como brutalmente yo creo que de aquí estas notas todas las vamos a pasar para que usted se den cuenta de lo que pasó el creo que ¿qué fecha fue? ¿qué fue? ¿cuánto fue eso? bueno fue el 12 de julio el 11 de julio sí no pero yo la voy mandando una por una usted me va diciendo pero mire el 11 de julio se presentó una agresión de un sujeto contra una señora a la que con la que había tenido un noviazgo que había sido su excompañero sentimental no había vivido con él pero un negro maluco y feo a quien le aceptó a moríos el negro no se resistió de que esta señora tan bonita madre de tres hijos no lo siguiera aceptando como novio porque el tipo una vez la golpeó en la calle y quería aún así que obligar a que se viviera con él y ella no quiso razón por la cual el tipo a las tres de la mañana en Puerto Parra Santander se metió por el solar de la casa la señora tenía un restaurantico vendía almuercitos para sobrevivir para darle de comer a sus hijitos porque el papá de los hijos tampoco era responsable y la abandonó entonces ella se sobrevivía y el desgraciado este como ella no quiso la agarró a machete ustedes van a ver unas imágenes muy fuertes yo les suplico a los padres de familia que retiren a los niños porque como dice en el comienzo de este programa este programa es apto para adultos contiene escenas de sexo y violencia entonces debe usted que sus niños se vayan a dormir o que vayan a ver muñequitos porque estas imágenes son fuertes ¿por qué voy a pasar estas imágenes fuertes? porque quiero que ustedes se sensibilicen no me digan amarillista yo quiero que ustedes sientan lo que es la agresión de un cobarde que se la da de hombre con una mujer pero que no es varón con otro hombre como el tipo ese que agredió a su mujer en Río Negro que ayer les pasé el video ¿se acuerdan? como otros tipos que han agredido a las mujeres y que los jueces de la república los dejan libres a esos cobardes porque dicen que no constituyen un peligro para la sociedad golpeando a las mujeres delante de sus hijos ¿cuándo fue esta noticia y qué fue lo que pasó en Puerto Parra esa vez? Jimena Romero se encontraba en casa de su madre departiendo con sus amigas cuando en horas de la madrugada y brincando las paredes de la casa llegó el agresor quien de manera sorpresiva las atacó sin mediar palabra tuvo fracturas en la mano izquierda tres machetazos muy graves y dos leves y en la mano esto en la mano derecha tuvo tres machetazos y en la mano izquierda esto dos y uno con la cual le quitó prácticamente la manito el hermano de la mujer dijo que los hijos quienes presenciaron la escena se encuentran muy afectados psicológicamente el niño de 11 años está muy mal psicológicamente lo que yo quiero hacer es un llamado a la fiscalía y a los órganos de justicia para que ellos se apersonen de este tema y por favor no sea un hecho más de femicidio que no llegue a ningún punto el hombre manifestaba de manera constante que si Jimena no era de él no era de nadie más también se conoció que tiempo atrás ella había sido blanco de los ataques del hombre por lo que ya habían interpuesto una demanda ante las autoridades en repetidas ocasiones la había maltratado ella lo había denunciado en la fiscalía en la inspección de policía de Puerto Parra y hace 15 días volvió se le metió a la casa y la golpeó y ya fue a la fiscalía y lo demandó no pasó nada el individuo fue capturado y esta mañana en un juzgado del Magdalena Medio se le dictó medida de aseguramiento carcelaria por el delito de feminicidio entre tanto Jimena fue intervenida quirúrgicamente en una clínica de Bucaramanga en donde su familia espera que se recupere y la señora a pesar de todo se recuperó veamos las imágenes este es el cobarde desgraciado negro maluco que no es varón que mínimo deben cogerle las pelotas picaditas con alfileres para que aprendan o colgarlo de ahí mismo en un gancho y bien alto para que aprenda a sufrir porque mire ten confianza le dicen sus amigos y sus hijitos Dios te cuida le dice a la señora Simena Romero que es ella allí esta señora como usted puede ver en esa imagen ella tiene las manitas vendadas gracias a Dios y a los galenos a los médicos que le salvaron las manitas porque ella y sus hijos y sus familiares se han puesto en manos del Señor Jesucristo dijo mi pasado ya fue perdonado por Cristo Jesús mi presente y mi futuro están en sus manos para la gloria de su nombre quítemelo de abajo esperamos pronto que Dios te bendiga te esperamos pronto dicen sus hijitos tres hijitos menores de edad el mayor tiene nueve añitos la niña tiene siete añitos y el niño tiene cuatro añitos sigamos con la siguiente imagen si hay unas hay otras hay otras muy crudas hay una carpeta donde están bastantes bueno vamos ahorita vamos a intentar que lleguen más imágenes pero ese desgraciado la acabó esa señora las manos le pegó tremendos machetazos a la cabeza le dio otro machetazo le destruyó las manitas le quedaron las manos colgando y gracias a Dios se la salvaron ella no va a poder trabajar por eso necesitamos la solidaridad el apoyo de ustedes porque que todas las personas que nos sensibilicemos por favor ya diga a mi amiga Nicol Chacón a la bella Nicol Chacón coordinadora y productora del programa En Vivo AM de Televisión Ciudadana que se transmite desde las 7 hasta las 9 de la mañana que le ayude para que coloque este número telefónico en el cual se puede comunicar para ayudar a esta señora 322 717 7235 para que aparezca si puede en el generador de caracteres repito 322 la señora se llama Simena si ayudemos a Simena Romero 322 717 7235 esta mujer fue víctima de su cobarde ex compañero sentimental quien la agredió a machetazos esa señora no podrá trabajar durante dos o tres años y si quiere usted ayudar hay que consignarle a esa cuenta de ahorros no tiene que llevar la ayuda a ninguna parte esa señora necesita que le ayuden en esta cuenta de ahorros que ya le vamos a colocar colóqueme la cuenta ahorita le vamos porque esta vamos a tenerlo toda la semana así ya de ir para que me lo guarde lo que hizo Nicole 322 717 7235 ayuda para Simena Romero y la cuenta de ahorros Bancolombia colóqueme así ayuda a la cuenta de ahorros Bancolombia número 306 219 1765 raya 6 repito cuenta de ahorros Bancolombia 306 219 1765 raya 6 ayudemos a la señora Jimena Romero llame para si usted quiere ofrecer ayuda al 322 717 7235 cómo es que esta señora se recupera y cómo es que otra gran señora la señora Stephanie Chacón le está ayudando bueno está la cuenta de ahorros banco banco cuenta de ahorros Bancolombia Bancolombia para que lo llevemos al 306 la cuenta de ahorros es 306 219 1765 raya 6 para que usted mismo ayude ahora sí me mostramos el video de cómo es que esta señora se está recuperando y cuál es la campaña que se le está haciendo con el fin de recaudar fondos para ayudar en algo a las necesidades que hoy tiene una mujer agredida se ha iniciado en la ciudad una campaña coordinada por una de sus amigas la mujer fue atacada por su despareja quien le hirió en ambas manos mi espíritu de solidariedad por una mujer de Puerto Parra madre cabeza de familia de tres hijos ella fue atacada brutalmente por su compañero sentimental entonces lo cual tuvo bastantes afectaciones en sus dos manitos lo cual ya hubo la reconstrucción en ambas manos ella en estos momentos tiene sus manos vendadas después de la reconstrucción que se le hizo los médicos dieron un diagnóstico más o menos de dos a tres años de dos a tres años ella no podrá trabajar igual depende las 24 horas de su mamá tiene que estar en acompañamiento continuo con ella la ofendida deberá recibir atención médica por lo menos durante tres años para recuperar en algo la movilidad de sus manos en estos momentos pues le estoy pidiendo a toda la audiencia barranqueña que me colaboren con recursos con mercado con ropa para ella y para sus hijos sus hijos se encuentran en Puerto Parra y ella en estos momentos está hospitalizada en Bucaramanga lo cual necesitamos mucha ayuda económica durante este fin de semana en el barrio del bosque de la comuna cuatro se cumplirá una jornada para recibir estas ayudas teléfono es 322 717 7235 mi mensaje para todas las mujeres que han sido de una u otra forma atropelladas por el género masculino mis manos cuentan déjame vivir seguimos el impacto grave la situación de esa señora entonces como vamos a ayudarle como vamos a ayudarle a ella colóqueme los teléfonos del teléfono de ella llamándole al cual teléfono y como se llama la señora y cual es el número de la cuenta de ahorros ayuda a la señora Ximena Romero 322 717 7235 si usted quiere hacer la consignación y ayudar a esta señora que perdió sus manitas por causa de un ex novio irresponsable 306 219 17 65 raya 6 por eso Nicole y a todas las niñas lindas por favor miren con quien se van a meter que clase de hombre es revísele su hogar sus antecedentes si ha sido buen hijo si no es grosero si no es manablado si no es violento si no es vicioso de cigarrillo o de licor porque usted no sabe en qué momento bajo la excusa de los alucinógenos de licor o de algún problema la va a agredir a usted cuenta de ahorros de Bancolombia la que puso aquí Nicole Chacón 300 perdón 306 219 17 65 raya 6 seguimos ahora más adelante le vuelvo a pasar las imágenes y la misma nota seguimos miremos como vamos con qué con el Bay Week de Medellín este importante encuentro de motos custodiatos cilindraje en la ciudad de Medellín 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 ¡Gracias! ...de 16 de octubre, 14, 15 y 16 de octubre, la fecha de cumpleaños de Nicole Chacón, la productora de En Vivo AM. Saludos moteros de Cambre de las Abejas, a la señora Noemí Amaya Zárate, que está en sintonía. Dice que apoya a Nicole, por eso cuál cuenta le va a consignar, señora Noemí. A la Bancolombia, cuenta de ahorros Bancolombia, a la señora Simena, perdón, a la señora Simena, Simena, se me olvidó el apellido, Simena, bueno, a la señora Simena. Cuenta de ahorros 306-219-1765-6. Para que usted a este número también puede llamar, si usted no quiere, le va a perecer a consignar. Hay una ayuda, 322-717-7235, para apoyar a la señora Simena Romero. ¿A cuál señora? Mire la señora cómo la dejó este desgraciado. Mire cómo le dio machetazos, vea, un machetazo en el antebrazo, otro más abajo, al lado de la muñeca, otro al lado de la mano. Siguiente imagen, muy rápido. Esta imagen es otro machetazo en la cabeza, que le dio la señora por poco la mata. El otro machetazo que le dio fue terrible. Otro, mire cómo le destruyó la manita. ¿Cómo está la señora hoy día? Gracias al señor, la señora sobrevivió. Mire cómo se recuperó, perdió su cabellito, pero le arreglaron y ya le están haciendo nuevamente porque le cortaron. Sus manitas, mire, están vendadas, no puede trabajar durante dos años. Necesita darle de comer a sus hijitos. Ella tenía un restaurantico, vendía solo almuerzos en su casita, que se separó para mantener a sus hijitos. Por eso ella necesita la ayuda suya, la señora Simena Romero, 322-717-7235, o usted consigne a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuenta de ahorros 306-219-1765-6. Sí, ese cobarde, pase el negro maluco ese que fue el que la agredió. Pasémoslo otra vez para que usted se dé cuenta qué es lo que debe escoger y por qué esa señora la agredieron tan feo. Saludos para Silvia Amaya, que está en sintonía en este momento, de Club Clio. Saludos motero para ella. Seguimos. Miremos a continuación cómo... Ah, ese es el negro maluco, sí señor, el negro que agredió. Lo mandaron para la cárcel, pero mínimo después de un tiempo la juez de control de garantía, o la juez le dice, no, ese tipo no constituye un peligro para la sociedad. Y lo dejan solito, lo dejan salir. Por eso hay que ayudar a la señora Simena Romero, 322-717-7235. Y también ayudemos, y ayudense usted mismo, llame a un buen técnico de carros, al señor Eliud Alvarado, para que usted le arreglen su carro, se lo dejen de manera perfecta, bien arregladito. Ahora Eliud tiene la sede en la calle 32, en frente al Parque de los Niños, subiendo. ¿Cuál es el número telefónico? Donde usted pueda encontrar al técnico de carros Eliud Alvarado, 317-642-8435. Sí, ya está ahí en la claqueta, bueno, no lo colocamos. Más adelante lo ponemos, aquí mire, 317-684-4508, para que usted llame y tenga ese teléfono a la mano. Seguimos. Así es que quedó despejada la calle de la UDI, según el reportero Gato. Gato, sigue usted. Se hace despeje de la Universidad del UDI, de la calle 9,3, donde tenían zona de parqueo. Porque ya que los estudiantes parquean motos, ambos lados de la vía, interrumpiendo el paso vehicular de los buses, que cubren la ruta por este sector. En estos momentos nos vemos que el sector está limpio. Ya se despejó con los personales de tránsito de Bucaramanga, que es la especie de vía, los parqueaderos, que están aquí trabajando, ya no tienen motos en la vía. Esto es un informe para Impacto, programa Impacto, de José Velázquez. Informa Félix Rueda. Muchas gracias, Félix Francisco Rueda, por ese reporte tan excelente que nos dieron. ¿Alcanzamos a pasar la última imagen, Yadir? ¿Usted dirá si no alcanzamos? Bueno, gracias a Dios, porque nos escuchó. Mañana tenemos el desfile con el Club Renegados de Bucaramanga, Lirio Mantilla, el presidente, y todos los miembros del Club Renegados y Club Pariseos estarán presentes en el desfile por el Centro Comercial Cañaveral, por el sector de Cañaveral, haciendo la inauguración o el aniversario, perdón, del Centro Comercial La Florida. Dios me lo bendiga. Nicole Chacón en la auxiliar del Máster, Yadir Moreno en el Switcher y Máster Central y José Velázquez en la dirección. Le decimos saludo, motero, y buena noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es para toda la familia, no contiene señores de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Polémica por enfrentamiento entre funcionarios de la administración municipal en el espacio público con vendedores ambulantes. El video quedó registrado, este lamentable hecho. Y tenga en cuenta los cortes de agua que se llevarán a cabo en el día de hoy por obras del tercer carril. Y obras del tercer carril podrán avanzar sin contratiempos, debido a que la administración municipal por medio de la Secretaría de Infraestructura logró por fin apropiarse del predio que está obstruyendo esta obra. Y dos días de cárcel le tendrá que pagar el director de tránsito de Bucaramanga por desacato ante una norma que resolución que sacó un juez directamente de Bucaramanga. El atlético Bucaramanga visita el estadio de techo, enfrenta Fortaleza. El equipo que dirige José Flavio Torres tendría una novedad, la inclusión de Papo Rojas. Alianza Petrolera, encargado de la apertura de una fecha más de la Liga Águila, enfrenta hoy en el estadio Daniel Villa Zapata a la equidad. Juegos Olímpicos, medalla para Colombia en boxeo femenino. Y les contaremos Usain Bol, se impuso nuevamente en Río 2016. En futsal, Real Bucaramanga, que está clasificado a octavo de final en la Liga Argo de Futsal, recibe a Bello Real Antioquia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de TVC Noticias. Hoy viernes 19 de agosto de 2016, saludamos a todos nuestros televidentes que siguen nuestra señal en vivo a través de www.canaltvc.com. Iniciamos con la información local y regional. Tras una polémica generada el día de ayer entre funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría del Interior, directamente de la sucursal de la Defensoría del Espacio Público, en la que en un video quedó registrado la discusión con vendedores ambulantes. Estos videos han rodeado las redes sociales y actualmente la Secretaría del Interior se pronunció ante esta gran polémica. ¡Vamos, vamos! ¡Cómense, ya, ya! ¡Muchacho, ya, ya! ¡Tira la camiseta! ¡Vale, tira la camiseta!